Muere el actor Sammy Pérez a los 55 años a causa del COVID este 20 de julio. Se informó la muerte de Sammy Pérez a los 55 años luego de luchar por su vida en los últimos días. Ministerio de Cultura lamenta fallecimiento de Sammy Pérez a través de sus redes sociales. El Ministerio de Cultura lamentó el fallecimiento del actor Sammy Pérez, quien en la víspera dejará de existir a los 55 años debido al COVID-19. Lamentamos el sensible fallecimiento de Sammy Pérez. Fue reconocido por su actuación en teatro, cine y televisión, señalaron en su cuenta oficial de Twitter. El Ministerio de Cultura destacó sus cualidades artísticas, las cuales las puso de manifiesto en sus más de dos décadas de trayectoria. Lo llevé a la fuerza. Suleika Garza habla sobre la salud de su novio Sammy Pérez tras ser intubado. Suleika Garza, novia y prometida de Sammy Pérez, reveló cómo estaba el comediante antes de ser hospitalizado por COVID-19. Suleika Garza, novia y prometida del comediante Sammy Pérez, rompió el silencio sobre la salud del famoso. ¿Cómo se encuentra el compañero de Eugenio Derbez? También dio positivo al COVID-19. ¿Cómo se dio cuenta que dieron positivo al COVID-19? Reveló cómo se enteró de que había dado positivo al coronavirus, COVID-19. En entrevista para el programa Canal 6 de Multimedios, Suleika Garza pareja de Sammy Pérez aseguró que fue ella quien llevó al comediante al médico, pues éste se resistía a pesar de que estaba mal. Comentó que durante los primeros síntomas le habían dado un mal diagnóstico como si se tratara de otra enfermedad hasta que lo llevó casi a la fuerza a otro médico en donde le detectaron COVID-19. Fue hace tres días cuando yo lo vi mal y decidí llevarlo aunque él no quería, porque ya le habían dado un diagnóstico y habíamos sido asimilares porque pensamos que era tos normal. Y pues no se veía mal, la verdad. Y cuando yo lo vi mal, le dije que fuéramos. Él no quería y yo lo llevé a la fuerza y pues ahí se descubrió que tenía COVID con la prueba, aseveró la pareja de Sammy. Sobre el proceso de intubación, el cual se informó ayer, externó que el comediante se encontraba estable y que aproximadamente esperan que esté así dure cinco días. El doctor me comentó que está estable hasta el momento. Su oxigenación está muy bien en sus pulmones, con alrededor de 80 y 90 de oxigenación, comentó la pareja de Sammy. Sobre el tema económico, comentó que ella no quiso involucrarse sobre las donaciones para el hospital para evitar dimes y diretes. Aunque el monto a pagar sí es fuerte, en el hospital me dieron un aproximado, más o menos, de una semana me comentaron que era de, si estaba una semana eran 250 mil pesos más o menos, aseguró. Finalmente, Zuleika Garza, quien también tiene COVID-19 y se encuentra aislada, deseó que su pareja se recupere pronto, pues aunque es un paciente delicado ella cree en los milagros. Es un paciente delicado, como me comentó el doctor, pero pues, esperemos que, los milagros existen, yo creo mucho en Dios, concluyó. La vez que Sammy presentó a su novia Zuleika durante una emisión del programa Eshow en Canal 6 Multimedios, Sammy Pérez presentó por primera vez a su novia y prometida, Zuleika, en el mes de marzo de 2021. El comediante aseguró que se trató de amor a primera vista, pues se conocieron en las inmediaciones de un estadio en Guadalajara y al siguiente día comenzaran su relación. Fue rápido, aseguró. Lo conocí por una prima que es nuevo talento, y de ahí comenzó todo en septiembre del año pasado 2020, dijo Zuleika. La originaria de Colima contó que pueden ir tanto a los tacos como a un barrio. Un restaurante, donde nos dé hambre, asimismo, que es promotora de venta de avionetas y fumigadores. Contó que él es más celoso que ella, y descartó que se trate de una relación por interés. Sincronización Andrea Ostequilla Sincronización Andrea Ostequilla Gracias por ver el video.